...soñar, lo va a hacer Cristofanelli, tiro libre para la naranja, 1, 2, 3, 4, se la barrera, va Cristofanelli, Cristofanelli y la... ¡Gol! 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 Gol, está en la naranja, Cristofanelli se le escapa la pelota a Caputo y así abre el marcador en la naranja, no sé qué le pasa, no sé qué reclama finalmente Caputo esa pelota se le escapó cuando parecía que la iba a atajar, que la iba a retener